¿Quién te va a dar una cosa que te gusta? ¿Quién te va a dar una cosa que te gusta? Qué rico, ¿eh? Así compensa, así compensa. Esto es muy grande, hay que partírselo. ¿Quieres ahogar? Desinfarado, ¿no? Creo que no queremos helar. Ah, voy a por ella, Patri. Está el cargador ahí cargando. ¿Te pongo agujas por aquí también? Sí. Tengo una bolsita si quieres... Mira, ahí hay una bolsa pequeña, creo, Oscar. Ah, vale, y van estirando aquí basura, si no. No, ya está bien. No, ya está bien, pues. ¿Esto está bien? Sí. Gracias.